La historia transcurre en el verano de 1994, en un colegio con chicos internos, con problemas, una auténtica lección de vida. Cuando tienes que interpretar personajes reales y contar una historia real, la responsabilidad es tan grande y estamos tan contentos de cómo lo recibió ayer el público, de cómo ríen, de cómo se emocionan, de cómo lo aplauden, o sea, que tenemos la misión cumplida. Llenos de gracias al segundo largometraje de Roberto Hueso tras su ópera prima a la banda, el principal reto ha sido trabajar con este grupo de niños, seleccionados en un casting con más de 2.000 candidatos. Ha sido muy fácil, en algunos momentos complicados, porque eran muchos, eran 11, pero la materia prima eran tan buenas, unos chicos tan auténticos, con tanto carisma, muy de barrio, muy de verdad. Autenticidad que han percibido el resto de actores profesionales. Porque al no ser actores no tenían herramientas como para defender el texto desde lo profesional, desde la interpretación, y entonces todo lo que ellos venían y nos contaban, luego lo contaban de la misma manera en la película, entonces esa verdad era una joya, era oro puro y eso nos lo contagiaban a todas. La película que cuenta con la participación de RTVE se estrena este viernes y se podrá ver exclusivamente en salas de cine.